Ven a hacer este tema para que se escuchen un poco. Ah, ya. Aquí estamos con Ángelo, presidente de este grupo patriota, la aprobación de todo el equipo completo. Ángelo, ¿qué te trae a esta actividad? Nosotros estamos aquí pidiéndole a los senadores, a los diputados, al presidente, a los partidos políticos que tienen que tener una política firme de defensa de la dominicanidad. Porque si no nos van a defender, nos vamos a defender nosotros contra los enemigos internos y externos. Necesitamos que implementen que todas las autoridades, ya sea la policía, el ejército, migración, que se les dé más fuerza. Amén. Todo el mundo tenga la potestad de atrapar a los inmigrantes ilegales en nuestro país. Porque estamos arropados y estamos viviendo un peligro. Que nosotros, si Haití no sabe quiénes son los que han hecho su fechuría en Haití, mucho menos nosotros. Ángelo, se dice que personas de Haití de manera ilegal, ilegal, se están ejecutando de la pobreza para poder sentarse en la República Dominicana y quedarse aquí. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lamentablemente, nosotros tenemos que dejar de ser tan buenos, porque es por eso que nos están quitando el país. Nosotros somos un país pobre. Lamentablemente, Haití le ha tocado ser más pobre que nosotros, pero nosotros no podemos cargar con la situación de Haití. Entonces, nosotros los dominicanos ya tenemos que despertar y empoderarnos. Que tengan que escucharnos. Y si no, no escuchan, lo haríamos escuchar. Y un mensaje final. A estas instancias internacionales, señores, que quieren violar nuestro artículo 3 de la Constitución, que habla del principio de la no intervención y el respeto a la soberanía dominicana, que quieren decir, para poner el campo de refugiados, ¿qué tú tienes que decirle a esa gente? Bueno, hace un año nosotros tuvimos frente a la Embajada de Canadá que quería implementar una base militar en nuestro país para entrenar militares de Haití en nuestro país. Y nosotros tuvimos frente a la Embajada de Canadá que se impidió. Ahora nosotros vamos a ver cómo la ONU va a proponer, al igual que muchos otros países, que se creen los campos refugiados en nuestro país. Ellos dicen que no, pero hacen lo contrario, porque quieren hacer lo que ellos quieran en nuestro país. Nosotros los dominicanos tenemos que ponernos firmes, porque esto no lo va a resolver ningún gobierno si el pueblo no despierta. Hay que salir a la calle, obligar a los políticos a embrujarse con los organismos internacionales y a ponerle pie a esto ya. Muchas gracias, Ángelo, de verdad que sí. Gracias a todos por ser patriotas, por usar por la República Dominicana. Sabes que tú estás con la política de la comunicación, desinteresada. Muchísimas gracias. Yo espero ver esa cuña, yo espero ver esa cuña. Claro, esto en tiempo real, señor, aquí no hay corte. Aquí tenemos nuestro amigo y hermano, Fernando Abreu, exclusivo para Visión Hombre Dene y otro género. Fernando, ¿cómo estás? Súper bien aquí, afuera, importantísima marcha para que, lo más importante de la República Dominicana, sacar a la ONU de la República Dominicana, porque mientras estén aquí, van a intentar imponernos la invasión ilegal, más simple, porque es parte de su plan formal. No lo queremos aquí y tampoco ni siquiera queremos que vayan a Haití, porque lo único que van a hacer, ellos están junto a Haití, como algunos patriotas lamentablemente piden, que se metan a Haití y que resuelven a Haití, no, tampoco eso, porque lo único que van a hacer es garantizar el flujo migratorio ilegal a Haití, porque es parte de eso, es él. Es parte del caos y la anarquía, es parte de la desigualización para intentar funcionar. Fernando, porque tú, el alto comisionado ante los derechos humanos de la ONU, él había hecho referencia al país, yo creo que tú le mandas, él hablaba como de recibir los refugiados, ¿cuántos colombianzas por el culo? Yo creo que era un frejo, porque en todo país hay que respetar la soberanía nacional, pero ustedes, que se creen dioses, que pueden, sin nadie elegirlo a ninguno de ustedes, porque ustedes no votan nadie democráticamente, nadie lo eligió a ustedes, no votan, y por eso, por eso mismo, porque nadie lo elige, ustedes infectaron toda la desigualización de la ONU, ustedes todos marxistas, izquierdistas, comunistas, que solamente quieren, para obtener más poder y presupuesto, hacer todo este tipo de agendas, caos, miseria, para justificar más instituciones, para ustedes, sacarnos más impuestos, porque no es Raúl, es el final, no es un impuesto, porque no lo saben, para ustedes vivir como reyes y ponerle su ideología a todos nosotros demás, y aquí, esta patria, hay que respetarla, nosotros no somos una patria sometida a una agenda global, nosotros somos una patria libre, y ese precisamente es el nombre de nuestro partido, por eso mismo, estamos en una patria libre. Sí, Fernando, aquí está la parte final, un momento de aplausos, de verdad, y me... quiero que me le mande un mensaje final a... Y como las fuerzas del pueblo y el PLD, que son también cómplices, que se quedan calladitos en este tema, y al revés, critican por el lado de izquierda, critican porque la Bernadera es muy fuerte, cuando ves todo lo contrario, la Bernadera es muy débil y sometida, tiene que te lo contar. Vamos a resistir el sistema, gracias Fernando, que es la que vamos a decir, y respeto siempre, y te vamos a llevar en vivo. Esto es lo bueno, gente como él, solo hay que poner a liderar todas las agencias, todas las instituciones que tienen que ver con migración, como la dirección de migración, como el subfront, etc. Poner a gente nacionalista, que nos llamen radicales, así mismo, si no, la corrupción, la frontera va a seguir, solamente a gente como él, no le importa un carajo, un dinerito para dejar pasar un enteado, entonces, le vuela la cabeza, le vuela a gente como él, en esas instituciones, le vuela la cabeza, porque necesitamos nacionalistas patriotas, solamente así vamos a resolver este problema. Radical siempre, gracias Fernando. Aquí estamos, Visión RDR, desde el lugar de los hechos, señores, esta concentración, esta marcha, para decir que nosotros estamos en contra de que haya en el país campos refugiados, y hoy tenemos un amigo muy especial de Visión RDR, un colega, analista político internacional, Pedro Ledeza. ¿Cómo estás, Pedro? Yo me daría el agradecido de verte nuevamente acá, apoyando especialmente acá la marcha, y nada, lo importante es agradecerle, que no importa la organización política que tú participes, la política más importante es que son los mexicanos, y eso es el partido de la Unión RDR, defender la nacionalidad, defender la identidad nacional, pero sobre todo la soberanía de los mexicanos. porque tú, que es el alto comisionado ante los derechos humanos, había hecho anunción de que nosotros teníamos que recoger a los mexicanos. Mira, es que República Dominicana no puede asumir acciones, que asúmen principales, potencias de los Estados Unidos, Europa, Canadá y demás. Nosotros tenemos un problema serio de un país aquí al lado, de nosotros asumir, ¿Repulia lo que haría? Asumir los 14, 10 millones de izquierdos que hay quebrados, los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lamentablemente, la mexicanos, la mexicanos, más solidaria de la República Dominicana, no puede ser más solidaria de la República Dominicana, porque es maiteada, inclusive por donde tenemos que ir a la frontera, y parte de esas cosas que nos han estado pagando en el día de hoy. ¿Por qué? Porque están consumiendo gran parte de los puestos de educación, de los puestos de salud, entre otras cosas. Un mensaje final ahí al gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, que entendemos que me decían que hay que ir a la frontera, y yo quiero que ponga de perspectiva de esto. Presidente Abinader, no le hablo como candidato, le hablo como dominicano. Piense en el juramento que usted hizo el 16 de agosto del 2020, que está en la Constitución, y cualquier daño que se haga en el día de hoy afectará a las generalizaciones dominicanas. Muchas gracias, María, por favor. La derecha, la derecha. Perdón, colega. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.